Que es mi mundo sin ti Que es mi mundo sin ti Ahora que sin dudar te dije adiós Que es mi mundo sin ti Alejar este abismo entre los dos Márchate y llora por mi Ya has perdido tu oportunidad Me engañaste y ahora tendrás que sufrir Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mi te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Anda llora y a gente Trágate tu dolor Que es mi mundo sin ti Que lo pulso al desierto de tu amor Que es mi mundo sin ti Que es mi mundo sin ti El lugar donde fuiste el perdedor Que es mi mundo sin ti Un jardín donde puedo respirar Es mi mundo sin ti Donde allí Donde allí que me amara de verdad Tuyo fue en mi corazón Ya no vengas a pedir perdón Tus mentiras Ahora tendrás que pagar Porque ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte más Por mi te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Anda llora y a gente Trágate tu dolor Por mi te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Es mi mundo sin ti Por mi te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno sin mi amor Anda llora y a gente Trágate tu dolor Por mi te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mi te puedes ir al cuerno Más allá de tus mentiras Y tu falsa forma de amar Cocínate tu propio infierno Sin mi amor Nada llora y a gente Trágate tu dolor Por mi te puedes ir al cuerno Hoy me marcho de tu vida Para no volver nunca más Y si te encuentro Ni me acuerdo que te vi Porque no cambio por nada Ahora mi mundo sin ti Por mi te puedes ir al cuerno No 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 Gracias por ver el video.